No he dejado de extrañarte En mi mente siempre estás Es inútil olvidarte sin ti Ya nada es igual Y el vacío en mi interior solo crece Absorbiendo el dolor Como duele decir adiós Hoy vas con rumbo hacia ningún lugar Y te puedo encontrar Brillando en el cielo cuando el sol no está De noche sin final Me pierdo Y el tiempo que pasa en silencio Me recuerda que soy yo quien muere Al momento en que te vas Y hoy tengo que confesar Que extraño tu forma de hablar Y que las noches son más frías En la cruda soledad Que tu ausencia me envenena el alma Duele respirar Sabiendo que ya no estás Hoy vas con rumbo hacia ningún lugar Y te puedo encontrar Brillando en el cielo cuando el sol no está De noche sin final Me pierdo Y el tiempo que pasa en silencio Me recuerda que soy yo quien muere Al momento en que te vas Al momento en que te vas Al momento en que te vas Música Música